Una de las nuevas producciones de Netflix mostrará la vida de la estrella de pop brasileño Anita, quien saltó a la fama en el año 2013 con la canción, Show Das Poderosas, la artista que firmó con Warner Music. Para la producción y distribución de sus canciones, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales de Instagram y Twitter. Vaya Anita, es el nombre con el que Netflix dio a conocer el proyecto de la serie. La fecha de estreno aún no se menciona, pero se espera sea para este 2018, tráiler promocional de Vaya Anita, de Netflix. Video, Netflix América Latina vía YouTube. En la serie documental de Netflix se mostrará la vida diaria de una de las cantantes más populares de Brasil, sus miedos, éxitos y fracasos, así como los restos que tiene que superar en la industria musical. Todo lo que ocurre detrás de sus conciertos también será grabado. Anita nació en Río de Janeiro, tiene 25 años y a su corta edad, tiene uno de los récords que pocos artistas pueden presumir. En el año 2017 logró superar a los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee de Despacito, con la canción de Paradinha, en su segunda semana de estreno en la lista de Billboard Brasil. Canción de Paradinha de la cantante Anita Video, Anita vía YouTube, con el proyecto Checkmate. Anita lanzó su carrera musical al ámbito internacional, donde propuso presentar una canción nueva al mes y grabar temas en inglés, español y portugués. Cantante brasileña Anita estará en serie documental de Netflix, Foto, Fashion Tour Brasil. La cantante Anita ha colaborado con varios artistas tales como Mejor Láser, J. Balvin, Iggy y Azalea, Puber, Maluma y el DJ Alesso. Podría interesarte, Hotel Transilvania 3 ya está en los cines de México. Naché o presentará especial sobre Gustavo Cerati. Disfruta del stand-up de Sarah Silverman en Netflix. Gerardo V. M. 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 M.